bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con tormenta letal pero este vídeo amigos lo vamos a hacer más que nada para toda la gente de nivel medio y nivel bajo que capaz que está por jugando por primera vez con tormenta letal vamos algunas recomendaciones ok así que bueno como siempre mandar saludos a todos los miembros del canal gracias por hacerme el aguante un mes más por aquí y a toda la gente que siempre me deja un saludo y un like en cada vídeo gay también voy a aprovechar amigos en este vídeo y voy a saludar a toda la gente que dejó un comentario en el vídeo anterior de esta mañana y si hay alguna pregunta la voy a responder ahora ok así que como vamos a limpiar todo el mapa con esta cuenta tengo bastante tiempo así que vamos al ataque como pueden ver también amigos antes de arrancar tenemos ahora en cada vídeo amigos que suba voy a hacer un espacio arriba de la pantalla como pueden ver tenemos las últimas donaciones que voy a ir actualizando obviamente a medida que vayan haciendo una donación voy a ir actualizando por ejemplo ahora solamente del directo ayer tuvimos las tres últimas donaciones que fueron del amigo alexi del amigo mendoza y del amigo hendrick y están figurando en pantalla cada vez que haya una donación lo vamos a resaltar ahí para que tengamos en cuenta la gente de las últimas personas que han donado en este canal ok ya saben que estamos haciendo juntando todo esto todas esas donaciones para comprar la captura ahora para el canal ok así que estamos yendo por buen camino ya este si seguimos ese ritmo pronto ya lo tendremos aquí en el canal un nuevo la nueva captura ahora para mejorar la calidad siempre el canal no bueno amigos vamos a arrancar primero que nada de los jugadores de niveles medios y niveles bajos van a encontrar rivales capaz de 300 400 500 medallas algunos por ahí algún loco que tenga nivel bajo nivel medio que tenga 600 medallas puede ser le van a parecer rivales de nivel 40 50 60 ese rango de niveles 40 50 60 entonces que lo bueno si te toca un rebelde un rival de nivel 40 o nivel 50 rara vez que tiene un prototipo bueno la mayoría como por ejemplo este rival ni tiene prototipo tiene defensas normales entonces que como utilizamos la tormenta letal para jugadores de niveles bajos 300 400 medallas les recomiendo que no metan full full tormenta letal porque es bastante cara de desplegar y va a costar una banda energía que capaz que ni la alcanza entonces para no tener ese inconveniente les recomiendo que bajen una lanchita de médicos más que nada para que la tormenta letal en caso de recibir mucho disparo de lc no tenga ningún tipo de problema y aparte no estaríamos ahorrando un poquito de energía en cada ataque ya que estamos llevando menos tormenta letales no y de héroe amigos lo más recomendable para para estos niveles es cabán porque cabán porque si llevamos capitana suelta bicharracos hace buena distracción pero la capitana suele irse muy adelante y ahí está el problema que la capitana puede terminar muriendo súper rápido por irse adelante de todas las tormentas no lo mismo pasa con la gorda brick se va muy adelante y tiende a también a morirse rápido ya que las tormentas se quedan muy atrás en cambio cabán en cambio cabán en cambio cabán a medida que tormenta letal va recibiendo daño cabán repone la salud y se queda pegadito a las tropas entonces es la mejor opción para cualquier prototropa ya sea esto de tormenta letal ya sea el láser tron o ya sea el cañón de bicharracos la mejor opción siempre recomiendo cabán ok y lo pueden utilizar acaban con esta habilidad de bichos con la de escudo o incluso con esta que es de resucitar tropas que también es bastante buena y útil para acompañar con tormenta letal o con cualquier otra prototropa ok podemos soltar un poco de estas tropas y dejamos que limpien todo aprovecho amigos ya para empezar a leer los comentarios del último vídeo primer saludo para el amigo alexis ruiz por ahí nos dice esto está muy roto y no hay manera de pararlo la verdad que sí amigos 100% esta prototropa está muy rota en el juego vamos a abusar del mapa sin problemas del doctor te amigos sin 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 dudarlo podemos abusar del doctor de mañana mañana martes voy a estar subiendo el doctor terror con esta cuenta y bueno vamos a estar abusando obviamente de los diseños del doctor te con tormenta letal yo creo que no tendríamos que tener ningún tipo de problema en pasarnos las siete fases ok pero ya lo estaremos compartiendo mañana salvo para el amigo dylan segura por ahí nos dice súper videazo alfredo te admiro saludo dice gracias dylan por hacerme el aguante por visitar el canal gracias pa un saludo saludo para anónimos por ahí nos dice hola alfredo podrías probar una primera línea con antorcheros y una segunda línea con tormenta letal bullying bullying y su bebida energética si buena recomendación lo estaremos testeando a lo largo de esta semana como dice el amigo anónimos estaremos probando varias combinaciones para ver si de alguna manera le sacamos más provecho a esta prototropa que con cuenta grande soy simplemente metiendo full full tormentas ya saben que se sacan atacasos bastante rápidos y la verdad que muy buenos ataques como estuvimos viendo esta mañana en el vídeo que subí bien amigos acá tenemos ojo que este es un diseño más fuerte tiene dos termos tanques lc cañones y veo que tiene estatuas azules dopadas así que esto pega bastante fuerte más que nada los lc aunque a tener cuidado con esto en caso de que algún cañón buen amigo se devuelta siempre les recomiendo que tengan preparado ya la habilidad de la bomba turdiora para disparar al toque porque los que se suelen dar vuelta al toque son los cañones bueno entonces si alguno se da vuelta le disparamos al toque ok vamos a tirar las tormentas para la parte izquierda un alcance impresionante lo que tienen estas tormentas guau de media base disparan ahora que son increíbles cuidao amigos con voy a tapar con cortinas de humo para no arriesgar ninguna tormenta no quiero perder ninguna tropa así que vamos tranquilo lo hacemos seguro sale mejor aquí lo que voy a hacer de choquear el cañón boom y dejar que las tormentas se lo limpien en un toque ok choqueamos ahí perfecto vamos tormenta disparen voy a tener que choquear otra vez hay que choquear otra vez amigos las tormentas ojo con eso amigos no se confíen que las tormentas demoran se toman su tiempo para disparar puede ser que algún cañón boom se devuelta y les meta un solo disparo así que cuidado como les digo siempre tengan preparar la habilidad de bomba turdiora porque a veces si se despitan un segundo o se demoran un segundo en disparar este cañón boom los reviente entonces tengan siempre listo ahí la bomba turdiora seleccionada bueno ahora que vamos a reventar amigos vamos a disparar y ya vengala directo aquí al termotanque boom chao termotanque uy como los reventaron amigos espectacular en como voló ese termotanque reventó apenas sacó la cabeza reventó uy qué poderoso que son estos espectacular vamos otro saludo a ver a ver a ver para el amigo caleb sánchez un saludo gigante bro por ahí nos dice buen vídeo alfredo estará atacando con tormenta letal muy buena la prototropa si amigos buenísima buenísima calé saludo para el amigo jorge antonio por ahí no dice la siguiente temporada de warship 17 se llamará reinicia tus motores eso es ese dato si lo sabemos o sea en el nombre de la temporada no marca nada pero sabemos que va a haber algo diferente pero no hay un dato seguro entonces no podemos decir nada porque no se sabe la verdad y supercell todavía no ha soltado nada entonces no vamos a decir nada la siguiente temporada salen una semana amigos no falta nada así que vamos a esperar qué novedad trae y estaremos hablando recién del tema ok ya falta poco una semanita descansamos de warship y arrancamos otra vez vamos con la siguiente base amigos base nivel 55 ojo amigos que éste tiene un cañón boom en la orilla la playa puede ser que al desembarcar una tormenta se despiste y se come un cañonazo entonces ojo con esto de cuando les aparezca un diseño como este amigo suelten despacio suelten tres lanchas nada más suelten cabán suelten médico tranqui arrancamos tranqui una vez que ya vamos haciendo más lugar más lugares te soltamos más tropas ok no se apresuren el comienzo porque puede ser una efe bien amigos ahora sí soltamos el resto tranqui y vamos a empezar a limpiar esto aquí hay dos dinamiteros amigos esto está peligroso así que vamos con cuidado no nos confiemos aquí que un despiste del dinamitero y nos revienta preparamos la bomba turdiora como les dije uy miren eso ya el dinamitero estaba disparando ya a full preparada siempre a mano al dedo mejor dicho siempre al dedo la bomba turdiora amigos es muy necesaria para estos ataques shockear casi a las defensas más poderosas como prototipos o en este caso conmocionadores o algún cañón boom no perfecto sigo shockeando hay un toque vamos a mover amigos la tropa para la parte izquierda hay un conmocionador que va a disparar como loco preparamos otra vez la bomba turdiora y shockeamos nuevamente por ahí uy como se lo reventaron vamos amigos venga la social cuartel esto es espectacular amigos miren esa miren esa distancia directo al cuartel de ahí desde esa esquina una locura amigos es esto es una locura saludo para el amigo groenlandia por ahí nos dice alfredo harás directo hoy habrá amigos directo en el segundo canal en este en este canal no hoy no hay directo amigos capaz que hay directo mañana mañana martes hoy solamente comparto este vídeo y hoy a la noche si o si amigos tengo que hacerme un pequeño espacio también para el segundo canal vamos a hacer directo de broma estar ya que arrancó la nueva temporada y hay que empezar a juntar las cajas así que esta noche directo de broma estar en el segundo canal en los enlaces para encontrar el segundo canal están en la parte de la descripción si es que todavía no saben cuál es el segundo canal revisen la descripción y ahí encuentran el segundo canal bien aquí saco las piedras esta me la quito así nomás vamos con la siguiente base bien acá tenemos otro diseño amigos dinamiteros bueno tiene de todo un poco no no está maxeado nivel 55 pero tiene de todo nada más aquí amigos y tranquilamente podemos soltar todas las tropas porque el dinamiter está muy lejos lo lc también y este cañón boom no va a disparar porque primero hay defensas entonces primero hay edificios que no son defensivos entonces el cañón boom está lejos de disparar y hasta que dispare ya las tormentas lo van a reventar lo que sí cuidado con el como que está atrás y ese dinamiter ok preparamos la goma turidora por si alguno se da vuelta chao cañón boom bueno ahora seguro que el colmo y el dinamitero van a empezar a disparar así que preparamos el shock aquí perfecto pero no el shock ahí justito voy soltando amigos tropas con cabán para que ayuden a extraer un poquitito más en el ataque y voy shockeando el dinamitero de la parte del fondo suelto un poquito más de tropas con cabán ahí shockeo un toque el dinamitero uy como reventaron esos cañones boom vamos a dispararle un bengalazo directo a ese dinamitero y lo shockeamos un toque ahí vamos a quitar este dinamitero y de paso me quito toda la defensa que está alrededor que va a caer al toque perfectamente perfecto amigos perfecto vamos a agrupar las tormentas para la parte derecha y de aquí ya pegamos un bengalazo directo al cuartel y lo rematamos perfecto uy que disparo tipo ametrazadora dispara full bombazos bueno ya está amigos bengalazo al cuartel no hagamos más limpieza vamos al remate final ya y listo remato aquí bueno siguiente saludo para el amigo steve17 por ahí nos dice alfredo no te dejan en paz siempre atacando buen video bro saludame en tu próximo video saludo para el amigo steve17 gracias bro por visitar el canal un saludo gigante siguiente saludo para el amigo jacob santos por ahí nos dice después de unos días sin entrar al boom beach me encuentro con tormenta letal y que las bonificaciones son gratis y a ver tu video a ver que tal las novedades saludo para el amigo jacob santos y la verdad que si tormenta letal terminamos la temporada de los warships ya repartieron los premios y tenemos las tribus gratis así que tenés para disfrutar a full aprovecha antes que empiecen a cobrar ya las tribus a ver esta base amigos se ve potente tiene dos dinamiteros en la entrada ojo que esta si que puede estar bastante dura y aquí si se encuentran amigos es una base que tiene un montón de cañones pone en la entrada dinamiteros conmocionadores y ven que se pone difícil lo que pueden hacer es directamente atacar por atrás atacando por atrás podemos agarrar energía y hacerlo más tranquilo ok porque si metemos de frente puede ser que salga bien o puede ser que esto de repente nos quedemos sin energía por tanta tormenta y terminemos perdiendo toda la tropa entonces vamos a la segura ok primero que nada limpiamos un poquito de minas por aquí vamos tapando con cortinas de humo con cuidado y aquí amigos bengalazo hasta el fondo vamos tapando todo el recorrido con cortinas una cortina más ahí son un poco lentas amigos las tormentas pero super poderosas entonces hay que tener un poquito de paciencia también con esto van a demorar en llegar hasta el fondo obviamente pero bueno hay que tener un poco de paciencia también ya que hay que cuidarlas como oro vamos hasta el final bueno ahí ya las tormentas se van a empezar a acomodar y de aquí empezamos a reventar absolutamente todo amigos entonces que hacemos desde aquí atrás con la energía que vayan pillando las tormentas vamos a quitar prototipos y cañones boom que son los que más molestan en este caso tenemos dinamitero y cañón boom para quitar de aquí perfecto y el resto ya es un poco manejable los LCs pegan fuerte pero tenemos a cabán tengo una lancha de médicos todavía podemos zafar entonces todavía estamos bien ok entonces vamos así si hubiéramos entrado de frente sería súper arriesgado y capaz que perdía toda la tropa entonces vamos a hacerlo a lo seguro bien vamos tranqui saludo para el amigo Mario Leo por ahí nos dice terminó la temporada y acabé con rango 16 y me dieron 200 diamantes 24 fichas de la mercader 17 espolvos mágicos ya espero la temporada 17 con felicidad saludo para el amigo Mario Leo y felicidades crack por haber llegado a Liga de Oro y por haberte llevado esos premios que la verdad que son importantes más que nada los polvos poderosos la verdad que bastante bastante bueno vamos a quitar aquí el LDC y vengala ya directo al cuartel amigos directo al cuartel lo reventamos ya saludo para el amigo Isaac Master saludo para el amigo Rex Gamer por ahí nos dice Alfredo soy cuartel 11 tengo buenas estatuas obra maestra recompensa de recursos del 48% energía de cañonera del 40% obra maestra de daño de tropas del 28% si la verdad que es genial tus estatuas Rex Gamer tus estatuas son geniales para tener cuidado de no perderlas no la vayas a reventar sin querer con cuidado bien vamos a la siguiente base a ver aquí amigos es igual que el anterior amigos tiene todo de frente y hay que tener cuidado con estas bases hay que tener mucho cuidado un descuido y nos quedamos sin tormenta pero en este caso no voy a ir para atrás porque el ataque va a ser muy lento en este caso si amigos lo intento de frente pero con cuidado con mucho cuidado porque si no nos podemos quedar sin tormentas en un segundo cuidadito aquí lo que voy a hacer aquí será tirar shocks al conmo y a los cañones de ahí del frente perfecto ahí está boom va una barrida bastante buena para empezar y aquí amigos otro shock al conmo y a los cañones boom uy que buena limpieza que buena limpieza amigos al toque voy a hacer que salga el termotanque perfecto termotanque ya salió lo hacemos volar en pedacitos ahí al toque voy a soltar un poco de tropas con cabán para que este salga el termotanque la idea es que sale el termotanque y soltando un poco de tropas con cabán el termotanque va a sacar la cabeza y cuando saque la cabeza lo hacemos volar en pedacitos listo amigos vengalazo ya al cuartel amigos aquí no hay más que hacer vengal al cuartel directamente uy los médicos ahí están sufriendo a full como están sufriendo los médicos esos bueno igual las tormentas letales van a aguantar bastante daño y listo otro saludo para el amigo Sebastián por ahí nos dice Alfredo una pregunta ¿cómo cambio de cuenta? ya cambié con la cuenta de Google Play pero para empezar una cuenta de cero pero me dice que estoy desconectado lo que tienen que hacer amigos es crearse cuentas de Gmail en todo caso se crean dos cuentas de Gmail obviamente una en la que ya están usando y se crean una secundaria entonces cuando ustedes le den al juego volver a empezar borren todos los datos borren todos los datos así comienzan una cuenta desde cero entonces ya después cuando avancen con esa cuenta y guarden el progreso van a poder cambiar de cuenta muy fácilmente si no lo pueden hacer de esa manera con correos Gmail directamente lo hacen con Elite Supercell que es mucho más fácil y más rápido porque se quedan guardados y puedes cambiar al toque entonces lo pueden hacer de dos maneras saludo para el amigo Kenshin Arriola saludo para el amigo Alfonso para el amigo el rival por ahí nos dice yo no tengo dinero para ser miembro del canal bro pero lo que hago es ver tus videos varias veces para que me salgan comerciales y los veo completos para ayudarte gracias para el amigo el rival gracias pa por hacerme el aguante de esa manera que la verdad que también ayudas un montón cada vez que aparece una publicidad y ustedes la ven es como si estuvieran donando centavos al canal y eso la verdad que ayuda un montón obviamente en cantidad ayuda obviamente así que gracias por hacerme el aguante con el tema de los comerciales de YouTube uy amigos este diseño está potente está potente vamos a hacer el mismo ataque hace rato amigos porque si no si este lo hago de frente esos dinamiteros me van a dejar sin tormentas recuerden que estamos atacando con una cuenta de nivel bajo y uy no y esto y esta defensa está muy poderosa entonces vamos con cuidado la verdad miren esto el cañón boom también los humos lo tiré bastante mal entonces bueno fatal fue esa entrada vamos cabán no te me ay no amigos uy no 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 esto amigos no no me retiro me retiro amigos vamos a lograr empezar no 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 ya empezamos mal si perdemos cabán y eso ya empezamos fatal amigos uy no uno más fatal amigos fatal una F esta base esta base esta base amigo está durísima encima como les digo tiene el daño aumentado está fea la base está fea de verdad vamos a hacerlo con cuidado me voy a ir para la parte izquierda mejor si lo veo un poco más accesible creo por la parte izquierda vamos a pegar un bengalazo arriba vamos tapando el recorrido con cuidado amigos esta base si que da da cagazo da terror porque tiene la defensa muy fuerte y encima está todas dopadas este pega terrible esto eh pega bastante fuertecito vamos con cuidado con la energía amigos que me queda voy a quitar LC porque estos son los que más fuertes pegan los LC lo vamos quitando perfecto perfecto y dejamos que se vayan limpiando toda la zona porque si no amigos aquí vamos a perder toda la tropa esto está horrible hay que tener cuidado tienen la estatua de obra maestra de daño de estructuras potenciadas eso es el lanzacohete pega bastante fuerte pega como cañón voy a quitar el LC con artillería ahí estamos vamos a acercarnos un poquito más uy como reventó ese cañón boom al toque bien amigos de aquí ya vamos a clavar bengala directo al cuartel bengala directo al cuartel y listo amigos desde esa posición las tormentas son letales letales ya en esa posición no lo saca nadie bueno siguiente saludo para el amigo Eric Zelaya saludo para el amigo Alex Condorí para el amigo Samir Romani un saludo gigante quien más saludo para el amigo PopGamer por ahí nos dice es recomendable utilizar tormenta letal con tanques y médicos no tormenta letal se lo utiliza solo amigos o sea tormenta letal y puede ser una lanchita de médicos puede ser dos lanchitas de médicos y cabán pero no metan tropas porque es de gana no se necesita más tropas que tormenta letal para hacer un buen ataque si tienen que tener mucho cuidado nada más como les digo con bases que estén muy poderosas que tengan mucho prototipo que tengan dinamiteros que tengan ls maxiados cuidado pero con tormenta letal y médicos suficiente saludo para el amigo Alex el Loco un saludo gigante saludo para el amigo Gabriel para Cristian Quinoñez por ahí nos dice ¿cómo se desbloquea la prototropa? se la desbloquea teniendo cuartel 14 y armería de nivel 13 son los dos requisitos para cualquier prototropa cuartel 14 y armería al 13 ok dato importante saludo para el chino saludo para el amigo Javi Coronel ahí estamos siguiente rival amigos bueno este está un poco más sencillo tiene defensa de muy bajo nivel no tiene prototipos buenos más sencillo que el anterior la verdad que sí vamos al ataque vamos a la parte izquierda y cuidado aquí con el cañón boom lo vamos a shockear al cañón boom ahí cuidado cuidado que el cañón boom se da vuelta uff se dio vuelta las tormentas letales toman su tiempo para volver a disparar así que cuidado con eso bien ahí muy buena limpieza que hicieron por la parte izquierda saludos para el amigo Christian Moya por ahí nos dice acabo de subir mi cuartel a nivel 6 tengo problemas para conseguir las piedras puedes hacer un video si amigos el temita de las piedras obviamente que si cuesta conseguir pero lo que la única manera de conseguir muchas piedras y conseguir buenas estatuas y conseguir los polos poderosos es siendo activo amigos en el juego si ustedes todos los días limpian un poquitito el mapa juegan los eventos como el doctor terror las piedras amigos se les puede acumular bastante rápido pero como les digo eso ya es de la actividad que ustedes tengan en el juego lo más recomendable es que siempre jueguen el doctor terror por más que no se pasen todas las fases por más que lleguen a la fase 3 nada más del doctor T o fase número 4 siempre jueguen el doctor terror porque de esa manera van a juntar un montón de piedras y cuando van a limpiar el mapa también acumulan muchas piedras solamente teniendo una actividad diaria en el juego van a juntar un montón no hay un truco especial podemos colocar una obra maestra de piedras de porcentaje de piedras de poder pero no es mucha la diferencia que hay colocando una de esas obras maestras entonces lo más recomendable serían que sean activos en el juego y de a poquito vayan todos los días farmeando un poquitito el mapa juntando recursos para un edificio juegan el doctor terror y van a ver que se acumula bastante piedra aparte un evento donde muchas piedras se consiguen fácil y rápido es en el evento del mega cangrejo ahí se pueden juntar un montón de piedras cristales fragmentos entonces ya el fin de semana que viene este viernes y el fin de semana tenemos el evento ya del cangrejo así que tienen que aprovechar este fin de semana para juntar piedras como loco entonces aprovechen que ya falta poco bueno vamos con el siguiente rival bueno esta base amigos tiene un dinamitero que más tiene y bueno tiene defensas de buen nivel pero lo más importante el dinamitero nada más que lo vamos a tener que shockear cuando lleguemos a ponernos en frente el resto de defensas no va a haber mucho lío a ver aquí no va a haber tanto lío amigos aquí solamente el dinamitero cuidado con el dinamitero voy preparándose la bomba turdiora siempre como les digo preparen la turdiora a mano al dedo mejor dicho al dedo de la bomba turdiora siempre listo amigos vengan a la parte derecha tiramos cortinita de humo aquí rápido tapamos aquí un toque uy guarda guarda con el dinamitero uff 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 que bestia que el dinamitero lo tapé con humo pero hasta que llegó el humo fue tardísimo ya uff como está ese dinamitero pa uff estaba super enojado el dinamitero ese que disparó así tan fuerte bueno amigos vamos preparando ya remate de esta base vengala ya amigos directo al cuartel aquí no vamos a tocar más nada vengala directo al cuartel ya voy a tirar un shock a los lc uy no por los médicos también están sufriendo como locos ahí uff esos lc amigos son potentes si este lc son potentes encima otra cosa que también tenía estatuas azules lo cual hace que su defensa pegue más fuerte todavía entonces durísima esta base más que nada el dinamitero fue una bestia como me liquidó la tormenta y médicos ahí fatal bueno siguiente saludo para el amigo sebastián saludo para el amigo Gabriel Ríos para Nico Music para Marcos Méndez saludo para el amigo Nicolás por ahí nos dice Alfredo buen video las tormentas letales son brutales soy cuartel 18 con que combo me recomiendas que combo me recomiendas con tormenta como dije recién con una lanchita de médicos o dos lanchitas de médicos van geniales y caban si recuerden eso y caban es buenísimo ese combo vamos a la siguiente base uff este diseño sencillito al anterior este es muy sencillito la verdad guarda caban que el cañón mune ese ya lo está mirando feo caban cuidado bien movemos las tormentas un poco más para la parte izquierda y ya nos vamos yendo para el cuartel saludo gigante para el amigo cara de lunes para el amigo Kelvin por ahí nos dice buen video bro yo igual estoy aprovechando a full soy nivel 38 y me fumo a los niveles 50 saludos y bendiciones saludo para el amigo Kelvin y genial pa si puedes si puedes fumarte a niveles 50 niveles 60 aprovechalo que tenés toda esta semana aprovechala full va mejor dicho amigos toda la semana si 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 hasta el fin de semana tenemos tormenta letal así que aprovechen a full voy a sacar un poquito de tropas con caban para que el lc no se meta tan duro con los con las tormentas lo voy a bueno un poquitito ahí vamos a mover amigos las tormentas un poquitito para la parte izquierda vamos tormenta pero así caso la bengala pa esta tormenta amigos no hizo caso no hizo caso a la bengala que yo le mandé un poquito rebelde pero no pasa nada no pasa nada de aquí bueno dejemos que limpien un poquito más bueno ya está bengala directo al cuartel no hace falta limpiar bengala directo al cuartel bien otro saludo para el amigo Diego para el amigo Wizard para el amigo SoCraft por ahí nos dice ya mejoré mi armería hace dos días y me alegra que esta sea mi primer prototropa genial el amigo SoCraft por ahí estrenando recién la primer prototropa genial y saludo para el amigo Fabricio Álvarez que fue el primer comentario del último vídeo gracias a toda la gente que me dejó saludos por ahí en el último vídeo bien amigos genial vamos a ver cuántos rivales más me quedan por este uy con esta cuantita tengo para limpiar para rato uy ya subimos de vamos a llegar a las 500 medallas vamos a llegar a las 500 medallas ahora vamos al ataque este diseño está sencillito hay que tener cuidado con los lc nada más y los cañones son de nivel bajo así que no creo que me den tanto lío me voy a quitar los lc del fondo eso sí les recomiendo que se quiten algunos lc porque después son un dolor de cabeza buenísimo a ver aquí esto sigue tranquilo esos conmocionadores no van a golpear dentro de un buen rato todavía ya que las tormentas están muy atrás y aquí podríamos ir soltando un poquitito de tropas con cabán como para distraer un poquito a esos cañones boom y a los conmocionadores así que voy a soltar un poco de tropas con cabán aquí mientras las tormentas se acercan perfecto amigos vamos a tirar ya bengala directo amigos al cuartel suelto más tropas con cabán ahí y le damos el remate final a ese cuartel vamos tormentas uy los fusileros se lo hicieron ahí está amigos reventadísimo bien la verdad que diseño sencillo no tenía mucha defensa un nivel 54 tranqui sin mucho lío perfecto bien siguiente rival uy este tiene gancho ya cuando vienen con gancho no es nada bueno no 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 esto lo dejo para después amigos ya el gancho arruina todo la verdad hay que quitarse ese gancho con mucha energía y la verdad que cuesta una banda entonces dejamos para después vamos por otra está muy duro ese rival muy duro muy complicado vamos por otro tranqui vamos cuando aparezca amigos un rival con gancho les recomiendo que ese ataque lo dejen para el final porque el gancho puede ser que les arruine todo el ataque si no se lo quitan entonces eso lo dejamos para el final por si perdemos tropas queda para el último a ver hasta ahora todo tranqui uy guarda el dinamitero que ya se prendió el dinamitero como se prendió ese dinamitero a full vamos para la parte izquierda uff por poco y me vuela una tormenta ¿cuánto vamos grabando ya? uff más de 30 minutos bueno amigos a ver me voy a despedir con la base difícil con esa me despido ok vamos un poquito más para la parte izquierda y de ahí ya tiramos bengalazo directo al cuartel vamos amigos ya bengalazo directo al cuartel disparo toda la energía que me queda uy tormentas uff bestial bestial ese remate final fue bastante bueno bastante rápido vamos amigos a hacer la base difícil y aquí lo dejamos por hoy ok ya mañana cuando haga un directo seguimos limpiando todo el mapa ahora hay muchas bases todavía para limpiar me quedan base guardia oscura una banda todavía por ahí me voy a despedir amigos con la base difícil nivel 63 y lo más feo de esta base es que tiene un gancho esperen un toque amigos creo que tengo creo que tengo este a ver no sé si las tribus si ahí están las tribus amigos las tribus están gratis todavía aprovechen las tribus que todavía están gratis estos sí que tienen que abrucharlo a full curación de médico lo ponemos a tope ahí está bueno ahí está a ver amigos vamos nivel 67 63 bueno primero que nada me quito el gancho obviamente tiene una banda de salud y ahora vamos a entrar por la parte izquierda ok perdón por la parte derecha vamos por la parte derecha cuidado con el slc que pega fuerte preparamos ya la bomba turdiora para empezar a shockearlo por la duda preparamos la bomba turdiora para el cañón bunny para ese slc que me está rompiendo las pelotas y está pegando bastante bastante fuerte otra cosita que voy a quitar va a ser el slc de la parte derecha ahí está perfecto lo pude reventar vamos a quitar el conmocionador amigos aquí y ya vengala directo al cuartel amigos vengala directo al cuartel listo reventamos aquí este diseño bueno amigos con este ataque me despido nivel 63 destrozado atacando con cuidado se puede atacar sin problemas pero como les digo ataquen con cuidado no entrenan los locos porque podemos perder toda la tropa en un segundo así que mucho cuidado así que bueno espero que les haya gustado este combo con una lanchita de médicos y cabán va de lujo si la mejor combinación que pueden utilizar para sus cuentas de nivel bajo nivel medio es esta un poquito de médico cabán y con eso van a poder reventar casi cualquier diseño ok así que cualquier otra duda que les quede de tormenta de tal me lo dejan en la parte de los comentarios y nos vemos mañana en el próximo video y no se pierdan en el directo del segundo canal